La versión renovada de Google Maps por fin dejó de ser exclusiva de Pixel y ya llegó a todos los usuarios. Ahora con iOS y Android podrás usar el servicio de mapas con realidad aumentada. Yo soy Marina Colmenares Obreros, mejor conocida como Buffy y esto es Código News. Por fin nuestro querido Guillermo del Toro recibió la estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Nuestro próximo presidente posó con la bandera de México después de recibir su lindo reconocimiento de manos de Lana del Rey y J.J. Abrams. Guillermo del Toro no perdió la oportunidad para hacernos llorar y decir Soy raro y amo la oportunidad que todos tenemos de ser raros. Siempre hubo gente rara como yo y ellas están aquí. Ellos me dieron la esperanza. Esta estrella es para ustedes. Ethan Chappell, un astrofotógrafo de Texas, tuvo la increíble suerte de estar a la hora exacta en el momento correcto al capturar un destello en la superficie de Júpiter, lo que parece ser una colisión de un meteorito contra el gigante gaseoso. Pero no se asusten, no crean que es el fin del universo. Un impacto de bólido en Júpiter no es algo raro, al contrario es un poco común que los meteoritos exploten en el aire debido a su entrada atmosférica. Así que aún tendremos que vivir un poquito más con Chumel Torres. Una de las cosas más geniales de Dragon Ball eran las cápsulas de Hoi Poi. Esos pequeños contenedores que servían para almacenar vehículos y otros productos de la empresa. Y bueno, si alguna vez quisieron manejar la moto de Bulma, podrían hacerlo muy pronto. Un estudio y taller de Barcelona llamado Belly Bell desarrolló el prototipo funcional de la moto que Bulma usa cuando conoce a Goku. ¿Se imaginan poder llegar a su trabajo en ella? Nosotros sí. Y recuerden que para leer esta y otras noticias no olviden entrar a CódigoSpaghetti.com